Y en todo este panorama, el presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, Vanela Espinosa Licono, se quedó callado y dio su postura en torno a este paro de labores. No fue amenaza sino advertencia y la cumplieron. Justo llegó la medianoche del 21 de agosto y tal como lo anunciaron, el Poder Judicial en Jalisco, como protesta, se sumó al paro nacional por la reforma que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Imagen Televisión Guadalajara dialogó con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para saber su postura al respecto. Es correcto, es extrema, pero es el mismo nivel de extremo de los derechos que le quieren quitar, desconocer. Es decir, efectivamente es justificado su actuar, sin lugar a dudas están actuando en defensa de sus derechos. Las afectaciones son directas e indirectas, ya que detendrá algunos amparos, así como las revisiones de sentencia, pero explicó algunos casos urgentes que van a atender. Por ejemplo, en materia familiar, cuestiones de alimentos, cuestiones de niños, custodias, convivencias, incluso en violencias de género, las separaciones inmediatas del hogar de los violentadores, son temas que sí o sí se tienen que conocer. Adelantó que el Poder Judicial en Jalisco no está en paro, pero tampoco lo descartan en caso de que no respeten los derechos de los supremos tribunales locales. Si en la reforma o el ajuste que se haga por las legislaturas locales, dicen, se les respeta el periodo por el que fue nombrado, pues evidentemente se está respetando el derecho de todas y todos, derechos adquiridos, y no habría motivo para generar un paro. Calificó como legítimo el paro y que ellos, como Poder Judicial Estatal, esperarán con prudencia la determinación, aunque reconoció que con la reforma sí habría crisis jurídica. Para Imagen, Carlos Carrizales.